Imágenes como estas hacen dudar de que el autodenominado referéndum se llevará a cabo en un marco de libertad y democracia. En el ayuntamiento de Luhansk guardan las papeletas que ya fueron contadas. Estos incidentes revelan la tensión que dominó la votación. Hubo varios enfrentamientos entre los insurgentes prorrusos y el ejército ucraniano. En Krasnoyrmysk se registraron disparos cuando el ejército intentó cerrar un colegio electoral. Pese a todo, los organizadores del referéndum están convencidos de su triunfo. Aún estamos esperando los resultados de algunas zonas de difícil acceso, pero tendremos un 94 o 98% de votos a nuestro favor. Sin embargo, nadie sabe en qué se traducirá el resultado. ¿Más autonomía para la región? ¿Una escisión de Ucrania? Muchos han votado sobre todo en contra de Kiev. Puede que todo esto no hubiera pasado y que la gente no hubiera ido a votar, pero han enviado al ejército contra nosotros. Sabemos el gobierno que tenemos. Quieren exterminarnos por mucho que digan que lo hacen por nuestro bien. Estoy seguro de que la gente de Slovyansk ha tomado la decisión correcta. Al principio dudaba y pensaba que tal vez no era necesaria la consulta, que no valía la pena. Pero tras los combates no me cabe duda. Esperamos que esto mejore nuestra situación y que hayamos tomado la decisión correcta. Rusia respalda los resultados y exige que sean plasmados de inmediato y sin violencia. El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, descarta por ahora nuevas negociaciones internacionales. Para Kiev, el referéndum pro ruso es una farsa.